Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Biden advierte a Rusia que responderá si usa armas químicas en Ucrania. Ucrania cumple un mes de conflicto con arremetidas en varias ciudades, aunque la ofensiva rusa parece haberse ralentizado. De momento, las tropas no han conquistado enclaves como Mariupol o Varkov, y tampoco se han logrado abrir camino en Kyub. Bruselas acoge este jueves la cumbre de la OTAN, en la que participa el presidente de Estados Unidos, John Biden, y el Consejo Europeo, dos citas en las que se han abordado nuevas medidas para ayudar a Ucrania. En esta cobertura en directo colaboran los corresponsales y enviados especiales de RTVE en la zona, Almudena Arisa y Fran Sevilla en Kyub, entre otros. Occidente sella en Bruselas su cierre de filas por Ucrania y contra Rusia. Los líderes de la OTAN, del G7 y de la Unión Europea, escenificaron y han sellado este jueves en tres cumbres sucesivas en Bruselas, su cierre de filas en apoyo a Ucrania, y multiplicaron sus advertencias y presión a Rusia para que pare su conflicto contra la exrepública soviética que inició hace un mes. Tres citas con múltiples actores, pero con dos claros protagonistas, el presidente estadounidense John Biden y su homólogo ucraniano Zelensky, quien intervino en todas ellas por videoconferencia para pedir insistentemente más ayuda militar para su país y más sanciones contra Rusia. El conflicto en Ucrania también afecta a los ciudadanos rusos, que viven en un nuevo clima, por un lado por las sanciones económicas de Occidente, pero también por las medidas represivas de su propio gobierno. Pese a todo, una mujer se ha atrevido a alzar la voz sin mostrar su rostro para TVE. Vedas y rutinas desbaratadas en Cube por el conflicto. Vive en Cube y ha contado cómo ha cambiado su vida desde que empezó el conflicto de Rusia en Ucrania. Algunas rutinas se mantienen, pero ya nada es igual. Voy a tomar un café todos los días con su esposo, pero no pueden disfrutar de este café por completo porque están continuamente mirando el cielo y concentrándonos. Ellos se concentran en cada sonido de todos los bombardeos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Acogemos hoy al presidente de la Cruz Roja en Moscú. Tenemos contactos regulares. Hemos hablado de cooperar con el ministro de Defensa. Referencia a los problemas ligados a la situación humanitaria en el mundo. En Yemen, en Birmania y por supuesto, hemos hablado mucho de Ucrania. Tras el 24 de febrero. Cuando comenzaron las acciones militares. Cuando los acuerdos de Minsk se firmaron. Está hablando del conflicto en el Donbass y dice que la Cruz Roja ha hecho todo lo que ha podido durante estos ocho años. Hoy hemos discutido al detalle en las diferentes situaciones en Ucrania desde el punto de vista humanitario. Las necesidades de la gente y el programa del señor Mora. Va a hablar también con el ministro de Defensa también de la necesidad de evacuar a los civiles. Son cuestiones que se van a discutir esta tarde. Hoy hemos hablado también de los problemas políticos en Ucrania ligados a los nacionalistas ucranianos. Los nacionalistas controlan varias ciudades y el paso de civiles es complicado porque los nacionalistas utilizan a civiles como escudos humanos. Es algo que está en contradicción con las leyes internacionales. Las decisiones que se han tomado son importantes para la apertura de corredores humanitarios en Ucrania. He acogido hoy al señor Mora para discutir de todas esas necesidades humanitarias en Ucrania. Desde luego hay muchos problemas en cuanto a la apertura de esos corredores humanitarios. La Cruz Roja siempre ha estado al frente para ayudar en ese tema y el hecho de que las autoridades ucranianas tengan que respetar sus compromisos humanitarios. Nosotros vemos que hay un problema ahí. Esperamos que habrá una mejora de la situación gracias a nuestras discusiones hoy con la Cruz Roja. Esperamos encontrar soluciones e intentamos evitar politizar la situación. Pensamos realmente que estas discusiones traerán soluciones a esta situación humanitaria. y al final de estas discusiones esperamos que habrá más recomendaciones y una salida a este conflicto en el que nos encontramos en estos momentos particular sobre el tema de la situación urgente, la situación humanitaria urgente. Creo que esta visita del señor Mora llega en un buen momento. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Señor ministro Lavrov, estoy encantado de estar aquí de nuevo en Moscú para esta reunión muy interesante. Esta mañana he venido a Moscú como representante de una asociación que representa de manera imparcial las necesidades. Como señor Mora ha dicho, hemos estado también en contacto con Rusia en diferentes lugares del mundo, últimamente en el Donbass. Y aprecio la cooperación positiva desde el inicio de este conflicto. Hoy hemos hablado de tres momentos importantes, tres problemas importantes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.